Bucaracha, hermano. Pues si te pasó por el pie, no la agarras. ¡Puede, tío! No, ese ya se metió para allá. Hay que mover los muebles. A ver. Por ahí, allá, allá. ¡A la madre, hijo! La madre se metió al cabo. No, para allá agarró, ve, tío, ve. No, yo vi que quedó aquí en el mueble. No, para acá agarró, para acá agarró. Ve. Aquí se metió fácil, se metió aquí. Sí, chingas, madre. Sí, porque abajo no creo. Salte, salte al baigón, güey. La madre, la pincha de asco. Acá está. Pero hay que sacar las cosas, porque si no mi mamá se va a enojar. La madre, ya voy a botar tantas chingaderas. Tengo miedo que le tengo esa madre, güey. Ahí te el baigón. Ahí voy. Seguro, viste, que se metió para acá. Sí, ahí se metió. La madre, güey. No le digo que hagas. No le digo que hagas en un artichete, para que en la casa, güey. No, mierda. La madre viene de la calle, güey. En la calle viene de esa puta madre, güey. Es por la alcantarilla, tío. Sí, güey, pero no, mancha. Pero no le eches hasta que saques todo, porque si no mi mamá se va a no más que le va a prestar todas sus cosas. Sí, pero tengo miedo, güey, si va a darlo, güey. ¿Ves? Va a estar abajo de estos pinches libros, güey. Es que es por la madera, que como no es este... Es que los libros se pierdan. No es madera buena, ahí está entre la madera. No es madera. No es madera. No es madera. Pero vete acá, si sale por acá, güey, porque luego... Si pucarachas ponen la mano. No es madera. Ya lo voy a tirar, esa madre. Que tire yo todo, güey. ¡Ay, güey! ¡Oye, güey! ¡Quítamela, güey! ¡Quítamela, güey! ¡No mames, güey! ¡Quítamela, güey! ¡Quítamela, güey! ¡Ah! ¿Te moló esa madre? ¡Quítamela, güey! ¡No su puta! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! Ustedes mirachanos, ¿verdad, cabrón? No, güey. Ahí estaba en la mano, güey. ¡Ay, güey! ¡Ay! 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 ¡Hijo de tu chica! ¡Oye, no mames, güey! ¡Oye! ¡Oye, mi chica! ¡Oye, mi chica! ¡AH! ¡Aaah! ¡Que huele! ¡Aaah! ¡Suspa, güey! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aah! ¡Gracias!